Buscando como un lobo a su presa Mandé champán a una mesa donde Había tanta belleza como me gustan a mí Y cuando te vi Bailando pega con tu amiga Yo me sorprendí Yo me sorprendí Yo loco por bailar contigo Y loco por bailar con ella y yo Queriendo con las dos Y las dos queriendo ser tres Yo loco por bailar contigo Y loco por bailar con ella y yo Queriendo con las dos Y las dos queriendo ser tres Y no diría Que estaba a punto de cumplir mi fantasía Y creyendo que todas me las sabía Pensando que a las dos me llevaría Y aunque quería no pasó Ay aquí salí sobrando yo Mi instinto me traicionó Aquella vuelta se cayó Yo loco por bailar contigo Y loco por bailar con ella y yo Queriendo con las dos Y las dos queriendo ser tres Y yo loco por bailar contigo Y loco por bailar con ella y yo Queriendo con las dos Y las dos queriendo ser tres Yo loco por bailar con ellas Yo queriendo estar con las dos Y las dos en un drama Se nota de lejos que se ama Yo loco por la forma en que se besaban Que tu ciego puede ver lo mucho que se gustaba Dicen que una es natural la otra es hecha Y yo echando maíz Porque dicen que es que siembra cosecha Los bobos que se tiran los desechas Recuerde que no es el lindo y la flecha Y cuando la vi Bailando veo con su amiga Yo me sorprendí Yo me sorprendí Yo loco por bailar contigo Y loco por bailar con ella y yo Queriendo con las dos Y las dos queriendo ser tres Yo loco por bailar contigo Y loco por bailar con ella y yo Queriendo con las dos Y las dos queriendo ser tres Y ella Escucha A mí no me interesa que se quieran Pero déjense querer Y si van a ser un punto de año Déjenme probar el pastel A mí no me interesa que se quieran Pero déjense querer Y si van a ser un cumpleaños Déjenme probar el pastel Que yo quiero comer Gente de sobra Con corazón y melodía Y diez canciones tuyas Es una frase mía Vamos Chulo Toma con las manos arriba Botín Yo te lo dije Botutín A mí no me interesa que se quieran Pero déjense querer Y si van a ser un cumpleaños Déjenme probar el pastel A mí no me interesa que se quieran Pero déjense querer Y si van a ser un cumpleaños Déjenme probar el pastel Que yo quiero comer